... Bueno, vamos a continuar después de esta pequeña pausa... ...hoy ya saben que es lunes y traemos buenas noticias... ...en esta ocasión es muy... ...bueno, les voy a pedir que presten mucha atención... ...porque la verdad que... ...pues informar sobre noticias como la que vamos a comentar... ...a continuación, pues no todos los días se puede hacer... ...hoy hemos invitado a José Ignacio Espósito... ...delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo... ...y bueno, José Ignacio, bienvenido... ...Hola, buenas tardes... ...como he dicho, hoy traemos buenas noticias... ...no todos los días podemos traer... ...se puede decir que traemos buenas noticias... ...pero hoy sí, y sobre todo... ...si hablamos de empleo, ¿no?... ...que es una de las mayores preocupaciones... ...en esta sociedad, el empleo... ...pues hoy mismo arranca un programa... ...que va a generar empleo. Efectivamente, yo creo que es la prioridad en estos momentos... ...al menos para el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...así lo es, en estos tiempos tan complicados... ...en los que los ciudadanos solamente... ...ven en los medios de comunicación noticias negativas... ...pues la puesta en marcha de medidas, de iniciativas... ...que les permitan poder beneficiarse de un contrato de trabajo... ...lógicamente, siempre es una buena noticia... ...nos gustaría, con este tipo de programas y de medidas... ...llegar a la totalidad de los desempleados... ...eso es algo imposible... ...pero sí vamos a llegar a un número importante... ...que se acerca a las 8.000 personas en la provincia de Córdoba. Bueno, como decimos, arranca hoy... ...y todos los que nos están escuchando... ...ahora mismo están deseosos ya de recibir esta información... ...que vamos a aportar aquí... ...y que, bueno, se van a beneficiar... ...todos esos jóvenes que reúnan una serie de requisitos... ...que hay que decir que, bueno, que se ha abierto el abanico bastante... ...para que abarque el mayor número de jóvenes posibles, ¿no? Efectivamente, la primera de las medidas es el que denominamos... ...plan de empleo joven o plan emplea joven... ...que consiste en repartir fondos económicos... ...entre todos los ayuntamientos de Andalucía... ...y por ende de la provincia de Córdoba... ...recursos económicos que a nuestra provincia van a llegar... ...en una cuantía de 16,8 millones de euros... ...para contratar únicas y exclusivamente a jóvenes menores de 30 años... ...y solamente se puede dedicar a las contrataciones... ...no se puede dedicar ni un solo céntimo de euro... ...ni a la compra de materiales, ni a la compra de herramientas... ...porque lo que queremos es que con estos recursos... ...que vamos a repartir entre todos los ayuntamientos de la provincia... ...pues llegar al mayor número posible de ciudadanos, de desempleados... ...que en definitiva es el colectivo... ...que peor lo está pasando en estos momentos. Prácticamente se han adherido todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba... ...los 75 ayuntamientos, ¿no? El 100%, en otras provincias no ha sido así... ...pero en la nuestra, el 100% de los ayuntamientos... ...han visto en este plan de empleo joven... ...una herramienta útil para darle una oportunidad... ...a miles de jóvenes, concretamente con el plan de empleo joven... ...vamos a llegar a 5.644 jóvenes de la provincia... ...que van a tener la oportunidad de tener un contrato de trabajo... ...durante un número de meses, que puede llegar hasta los seis meses de duración... ...pero al mismo tiempo les va a permitir también adquirir... ...una experiencia profesional importante. Hay que tener en cuenta que uno de los mayores problemas... ...que tienen los jóvenes cuando se enfrentan al mercado laboral... ...es la exigencia de que tengan experiencia laboral... ...pero si nunca le damos la oportunidad de contratarlos... ...nunca van a tener esa experiencia. Con este programa rompemos ese círculo vicioso... ...y le damos la oportunidad de que adquieran experiencia laboral... ...que les permita en el futuro tener más posibilidades... ...para acceder a un puesto de trabajo. Bueno, pues especial atención a todos los jóvenes... ...que estén entre las edades 18, 29 años, 30 años... ...porque toda esta información es vital... ...y es importante para que puedan solicitar... ...este empleo que ha arrancado a partir de hoy. Sí, José Ignacio, antes de poner en marcha este proyecto... ...a partir de hoy los ayuntamientos han debido de presentar... ...unos proyectos que, bueno, o en este caso... ...un proyecto cada ayuntamiento que lo han presentado. Hicimos el reparto de fondos atendiendo a dos criterios... ...entre todos los municipios, por un lado... ...el número de habitantes que tenía cada municipio... ...y por otro lado el número de parados... ...que había menores de 30 años en cada municipio... ...por tanto, atendiendo a esos dos criterios... ...a cada municipio le correspondía una cantidad... ...y ha sido cada ayuntamiento quien ha decidido... ...cómo gastar, cómo invertir esos fondos... ...por tanto, ahí hemos sido muy flexibles... ...hemos permitido, pues, que los ayuntamientos decidan... ...entre multitud de servicios que prestan en el día a día... ...porque queríamos hacer, como bien decía... ...que llegara al mayor número posible de personas... ...y que nadie se pudiera quedar fuera... ...en este caso se benefician todos aquellos jóvenes... ...menores de 30 años... ...que hayan ido a las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo... ...a inscribirse, a apuntarse en el Plan de Empleo Joven... ...haciendo un itinerario que llamamos Activa Emplea Joven... ...a través del cual lo pasamos por un orientador... ...que lo deriva al desarrollo del programa... ...si a la fecha de hoy hay aún jóvenes... ...que no han pasado por ese itinerario... ...que no se han inscrito... ...tienen la oportunidad todavía de pasar por la Oficina de Empleo... ...e inscribirse... ...esos proyectos que nos han ido presentando los ayuntamientos... ...han sido ellos los que nos han demandado... ...un determinado perfil... ...o de diferentes perfiles para esas contrataciones... ...y ahora estamos en el proceso... ...de selección de personal... ...y en algunos casos... ...desde la semana pasada ya tenemos alguna contratación... ...hecha en los municipios... ...atendiendo al perfil que nos demandan los ayuntamientos... ...pues vamos enviando candidatos que cumplen ese perfil... ...que tiene que ser tener menos de 30 años... ...haberse inscrito en el Plan de Empleo Joven... ...a través de la oficina del SAE... ...y demandar el perfil que el ayuntamiento nos está solicitando. ¿Se ha considerado en los municipios con menor número de habitantes... ...a mayor número de habitantes? Efectivamente, se ha hecho un reparto entre todos los municipios... ...pero se ha puesto una cuantía mínima... ...concretamente eran algo más de 10.000 euros... ...para que los municipios más pequeños no salieran perjudicados... ...y tuvieran una cantidad mínima... ...para que los jóvenes de su municipio tuvieran oportunidad... ...también de tener ese contrato laboral. El reparto en cada municipio ha sido diferente... ...en algunos ayuntamientos fundamentalmente... ...los mayores, como es el caso de la ciudad de Córdoba... ...se han ido a contrataciones de seis meses de duración... ...en otros municipios más pequeños... ...los contratos van a ser por un tiempo más reducidos... ...para llegar a un mayor número de jóvenes... ...que tengan esa oportunidad de trabajar... ...gracias a este programa de la Junta de Andalucía. ¿Qué tipo de puestos de trabajo se van a ocupar... ...dependiendo de cada proyecto, me imagino, de ayuntamiento? Efectivamente, hay un amplio abanico... ...desde puestos sin cualificación... ...como pueden ser peones de construcción, de jardinería... ...hasta puestos cualificados... ...se permiten cualquier temática... ...relacionada con las competencias que en el día a día... ...lleva un ayuntamiento... ...desde temas de cuidado de personas... ...ayuda a domicilio... ...temas relacionados con revalorización de espacios públicos... ...mejora de entornos públicos... ...medio ambiente, cultura, deporte, ocio... ...desarrollo local... ...en definitiva, cualquier actividad... ...que el ayuntamiento crea conveniente... ...que debería, que debía darle un impulso en su municipio... ...gracias a este apoyo tan importante que van a recibir... ...puesto que van a tener a su disposición... ...mano de obra gratuita... ...todos y cada uno de los ayuntamientos de Andalucía. ¿Qué duración van a tener estos contratos? Máximo seis meses... ...hay, como decía, ayuntamientos que se han ido... ...a todos los contratos a seis meses... ...y otros han jugado un poco más con el tiempo... ...en función también de la actividad... ...que vayan a desarrollar... ...y también algo importante... ...se permite que los contratos puedan ser a jornada completa... ...o a media jornada... ...dependiendo de la actividad que vayan a desarrollar... ...esos jóvenes... ...los salarios los establecemos nosotros... ...es en la Junta de Andalucía... ...se establecen diez grupos de cotización diferentes... ...en función de la categoría del puesto... ...y de la actividad que vayan a desarrollar... ...y van a son salarios que oscilan... ...desde los 1.300 a los 1.700 euros... ...en todo el conjunto de Andalucía... ...y esta cuantía pues incluye lo que es salario... ...y lo que es cotización a la seguridad social... ...por tanto, es mano de obra que como decía... ...a coste cero para los ayuntamientos. Sí, que la Junta de Andalucía es el que asume el salario... ...y la seguridad social de los trabajadores. Así es. ¿Van a llevar un distintivo los trabajadores? Sí, la financiación de este programa... ...es de la Junta de Andalucía... ...pero una parte es cofinanciada por el Fondo Social Europeo... ...y la Unión Europea exige cuando hace aportación... ...de fondos de la Unión Europea... ...exige publicitarlo, es por ello por lo que... ...todos los trabajadores van a llevar un distintivo... ...una credencial que ponga de manifiesto... ...que está llevando una actividad... ...gracias a un contrato con cargo a este programa... ...y también cumple la recién aprobada... ...Ley de Transparencia en Andalucía... ...que lo que pretende es que todo el conjunto de los ciudadanos... ...conozcan de manera clara... ...a qué se dedican los fondos de sus impuestos... ...por tanto, este es un ejemplo claro... ...de que cualquier ciudadano va a poder tener claro... ...que los fondos dedicados a este programa... ...repercuten en contratación de personas... ...que son los jóvenes que van a llevar esta credencial. Hemos hablado de que es una... ...que contienen una duración máxima de seis meses... ...pero bueno, esto es una oportunidad... ...y un trampolín, ¿no?, para los trabajadores. Así es, sabemos que este tipo de programas... ...no vienen a solventar de manera permanente en la vida a nadie... ...ni a cambiar de manera drástica... ...la situación de dificultades... ...por la cual estamos viviendo en los últimos años... ...en nuestro país, pero sí viene a suponer... ...un alivio para muchos desempleados y desempleadas... ...puesto que van a tener esa oportunidad... ...esa oportunidad de adquirir esa experiencia... ...y esa oportunidad de tener un contrato de trabajo... ...de tener cotización y de tener ingresos... ...por tanto es un llamamiento a la esperanza... ...por parte de miles de personas... ...que van a ser beneficiarios de este contrato... ...y que llevamos una larga temporada ya... ...de incertidumbre, de desesperación en muchos casos... ...por tanto la puesta en marcha de este tipo de iniciativas... ...pues lógicamente le va a alegrar la vida... ...a un buen número de ciudadanos. Y hay que decir que la Junta de Andalucía... ...es la primera comunidad que comienza... ...con este programa de empleo. En estos momentos somos la única comunidad... ...que está poniendo en marcha este tipo de... ...de programas en el conjunto de España... ...porque creemos y entendemos que es una prioridad... ...vivimos momentos en los que... ...no toca invertir en infraestructura... ...o toca invertir un poquito menos... ...sino que la mayor parte de los fondos... ...tienen que ir destinados a planes de empleo... ...a programas que sean capaces de incentivar la economía... ...de reactivar la economía... ...que es el motor para generar puestos de trabajo... ...por tanto mientras más claro tengamos ese posicionamiento... ...pues lógicamente antes saldremos... ...de la actual situación en la que estamos... ...y un claro ejemplo es la puesta en marcha de este tipo de medidas. José Ignacio arrancaba hoy, arrancado hoy... ...y se va a prolongar durante 2014-2015 ¿no? Efectivamente. La idea es que en el plan de empleo joven... ...los contratos tienen que finalizar... ...como máximo el día 30 de abril del año 2015... ...pero acabamos de conocer... ...el borrador de presupuestos de la Junta de Andalucía... ...para el año 2015... ...en el que nuevamente se va a repetir... ...la puesta en marcha de este plan de empleo joven... ...como ha sido otro tipo de programas... ...que se están poniendo también en marcha... ...porque entendemos que el año que viene... ...también va a ser necesario dar ese impulso... ...para realizar contrataciones en todos los municipios... ...de la provincia de Córdoba y también de Andalucía. José Ignacio, vamos a volver a repetir... ...cualquier joven que nos esté viendo ahora mismo... ...que no estaba informado de este programa de empleo... ...¿qué debe hacer en este momento... ...o a partir de mañana o a través online... ...¿cómo deben de hacerlo? Todo aquel que tenga menos de 30 años... ...por tanto de 18 a 29... ...acudir a su oficina de empleo... ...a la oficina del SAE... ...solicitar... ...bueno, primero solicitar cita previa... ...para acudir a la oficina del SAE... ...y será atendido... ...y solicitar que lo apunten... ...en el plan de empleo joven... ...si aún no lo había hecho... ...una vez que esté inscrito... ...lo derivaremos al orientador u orientadora... ...que trabajará con él... ...para hacerle un plan de actuación específico... ...para dirigirlo a aquellas opciones... ...que puedan ser más interesantes... ...para conseguir un puesto de trabajo... ...y esa será la vía de entrada... ...para poder ser posible beneficiario... ...de cualquiera de los contratos... ...que ponemos en marcha... ...con este plan que estamos contando... ...pero también para futuros programas... ...que la Junta de Andalucía... ...vaya poniendo en marcha. ¿Hasta qué plazo hay para inscribirse? No hay plazo... ...el plazo está abierto... ...de manera permanente... ...y si han finalizado... ...los contratos... ...en el momento que todos los contratos... ...hayan finalizado... ...ya no podrán acceder a esos contratos... ...pero sí a otro tipo de medidas... ...que también recoge el plan de empleo joven... ...como puede ser... ...la realización de prácticas en empresas... ...o bien recibir una bonificación... ...las empresas por contratar... ...a los jóvenes... ...también es algo que está abierto... ...de manera permanente... ...por tanto no existe un plazo límite... ...para poder inscribirse. ...empleo joven... ...esta es la primera fase... ...podemos decirlo así... ...el primer segmento... ...pero hay más ¿no? Sí, había un sector de población... ...que son los mayores de 30 años... ...que lógicamente no los podíamos dejar... ...a un lado... ...un sector de población... ...que tiene las mismas dificultades... ...que el resto... ...para obtener un puesto de trabajo... ...pero además se da las circunstancias... ...de que es un sector... ...que en la mayoría de los casos... ...tienen cargas familiares... ...por tanto necesitaban también ese impulso... ...es por ello por lo que se pone en marcha... ...o estamos poniendo en marcha... ...el segundo plan... ...que es el plan Emplea 30 Plus... ...que es un plan de empleo... ...para desempleados... ...mayores de 30 años... ...la dinámica es similar... ...a la del empleo joven... ...repartimos fondos económicos... ...entre todos los ayuntamientos... ...concretamente para este plan... ...son 7,7 millones de euros... ...en la provincia de Córdoba... ...que va a permitir contratar... ...a 2.661 personas más... ...igualmente los ayuntamientos... ...han presentado el proyecto... ...y a partir de ahora pues iniciaremos... ...ese proceso de selección... ...para que esos desempleados... ...puedan tener la oportunidad... ...de tener un contrato de trabajo. ¿Y este ha arrancado ya, va a arrancar? Este, el de mayores de 30... ...esta mañana hemos entregado las resoluciones... ...a todos los ayuntamientos... ...por lo que a partir de ahora empezaremos... ...a recibir las ofertas de empleo... ...por parte de los ayuntamientos... ...e iniciaremos el proceso de selección... ...por tanto estaremos hablando... ...que de aquí a 15 días... ...empezarán a arrancar esas contrataciones... ...y algo importante, si me permite... ...en este caso en el plan de mayores de 30... ...los desempleados no tienen que ir a inscribirse... ...en la oficina del SAE... ...es a diferencia de lo que pasaba... ...con el plan de empleo joven... ...en este caso no hace falta inscribirse... ...para participar en el programa... ...el hecho de estar desempleado... ...es más que suficiente. Sí, automáticamente... ...efectivamente. Volviendo al plan de empleo joven... ...las empresas que estén interesadas por jóvenes... ...para emplearlos... ...tienen que dirigirse a la oficina de empleo... ...¿cómo se canaliza? Aparte de la primera de las medidas... ...que es la que hemos hablado... ...que son los contratos a través de los ayuntamientos... ...el plan de empleo joven tiene tres medidas más... ...y no por ello son menos importantes... ...una de ellas es el bono joven... ...que consiste en que una empresa... ...que quiera contratar a un joven menor de 30 años... ...si se compromete a hacerle un contrato... ...por un tiempo mínimo de un año... ...la empresa recibe un incentivo de 400 euros mensuales... ...durante ese primer año... ...eso significa... ...que cualquier empresa que vaya a contratar... ...a un joven bonista como le llamamos... ...pues va a recibir por ese contrato de un año... ...va a recibir un incentivo de 4.800 euros... ...eso en el primer año... ...si a posteriori cuando pase ese año... ...la empresa decidiera quedarse de manera permanente... ...con ese joven... ...recibiría otro incentivo directo... ...por contratación estable que le llamamos... ...por tanto es una medida que es ventajosa... ...porque incentiva a la contratación de jóvenes... ...por parte de cualquier empresa de nuestra provincia... ...de la comunidad autónoma. Bueno hasta un total de 8.000 trabajadores aproximadamente... ...eso es lo que es el objetivo. A través de los contratos de los ayuntamientos... ...son 7.900 y pico prácticamente 8.000 personas... ...las que van a tener esa oportunidad... ...al menos durante un periodo de unos meses... ...que les va a permitir aliviar la situación... ...de dificultades por la cual están atravesando... ...así que yo creo que era importante poner iniciativa... ...de este tipo en marcha... ...puesto que la situación así lo requiere... ...y la administración y en este caso la Junta de Andalucía... ...tiene que ser sensible a los problemas de los ciudadanos. Hay que decir también que este programa es para 2014 o 2015... ...pero ya se está trabajando en 2015 y 2016. Efectivamente. Siempre que la situación siga siendo similar a la que tenemos... ...lógicamente se irán repitiendo este tipo de medidas... ...que no son únicas, los planes de empleo... ...de contratación directa son necesarios... ...pero también hace falta poner en marcha... ...otro tipo de medidas que reactiven la economía... ...un ejemplo claro ha sido un plan que ha tenido un enorme éxito... ...poco antes del pasado verano... ...que era el programa de impulso a la construcción sostenible... ...que permitió darle carga de trabajo a las empresas de construcción... ...pero que esa carga de trabajo ha permitido también... ...que se contraten a un total de 1.661 personas... ...en la provincia de Córdoba... ...ese programa que tuvo un enorme éxito hace unos meses... ...y lo vamos a repetir también en el año 2015... ...porque un ejemplo claro de que dinamizando la economía... ...se genera riqueza, las empresas tienen carga de trabajo... ...y eso redunda finalmente en la contratación de personas. José Ignacio, desde la Junta se está trabajando... ...y se va a seguir trabajando. Esa es la idea, esa tiene que ser... ...y es la prioridad de la Presidenta de la Junta de Andalucía... ...así nos lo recuerda cada día... ...y lógicamente mientras que la situación no cambie... ...es la prioridad absoluta y para la cual tenemos que trabajar... ...la lucha contra el desempleo es una tarea... ...que no puede ser única de una Administración... ...tiene que ser la suma de esfuerzos del conjunto... ...de la sociedad y aprovecho una vez más... ...para decirle al Gobierno de España... ...que sume esfuerzos con la Junta de Andalucía... ...que ponga en marcha en Andalucía... ...un plan extraordinario de empleo... ...al igual que ha hecho en Extremadura... ...o ha hecho en Canarias... ...los desempleados de Andalucía... ...también lo merecen, también lo requieren... ...no somos ciudadanos de segunda... ...ni queremos serlo... ...por tanto animamos al Gobierno de España... ...que tenga esa sensibilidad... ...y en lugar de llegar a 8.000 personas... ...como vamos a llegar con las medidas de la Junta de Andalucía... ...seamos capaces de llegar a un número más importante. Muy bien, yo sé que es reiterativo... ...pero vamos a recordar que deben de hacer estos jóvenes... ...que se quieran sumar... ...y adherir a este plan de empleo joven... ...importante estar inscrito en la oficina de empleo. Solicitar cita previa... ...acercarse a la oficina del SAE... ...inscribirse en el plan de empleo joven... ...y ya le iremos marcando los diferentes pasos... ...también aprovecho... ...para recordarle a todas las personas... ...que tienen la difícil situación de estar desempleada... ...de que sus datos... ...la demanda tiene que estar continuamente actualizada... ...y sobre todo... ...decirle a los desempleados... ...que cuando uno se inscribe... ...tiene la posibilidad de apuntarse... ...de demandar seis posibles ocupaciones... ...es fundamental siempre... ...tener cubiertas esas seis posibles ocupaciones... ...porque así las posibilidades de encontrar... ...un puesto de trabajo... ...de poder ser llamado para una oferta de empleo... ...van a aumentar considerablemente. Muy bien, bueno pues... ...buenas noticias... ...como decíamos al principio de la entrevista... ...yo creo que... ...que bueno, la información está servida... ...ahora les toca a los jóvenes... ...pues reunir esos requisitos... ...y bueno, y tener la suerte también... ...de bueno, de poder ocupar... ...uno de esos puestos de trabajo... ...que hoy por hoy son vitales... ...y que gracias a la Junta Andalucía... ...con este programa... ...bueno, pues se van a... ...bueno, pues a... ...provocar esos cinco mil o ocho mil empleos... ...que bueno, que vienen como anillo al dedo... ...esta época en la que estamos viviendo. Efectivamente... ...hay que agradecer... ...la colaboración... ...que hemos tenido con los diferentes ayuntamientos... ...hemos ido solventando... ...distintos problemas que han ido surgiendo... ...pero yo creo que era importante... ...llevar a cabo ese impulso, ese trabajo... ...tan frenético que hemos tenido... ...a lo largo de las últimas semanas... ...pero era importante porque el objetivo que se pretendía... ...era darle una oportunidad... ...a los que peor lo están pasando... ...aquellos a los que nunca podemos olvidar... ...que son los desempleados... ...por tanto, yo creo que el esfuerzo merece la pena... ...y toda la inversión pública posible... ...lógicamente en estos momentos... ...tiene que ir hacia los más desfavorecidos. Muy bien, ¿alguna cosita más, José Ignacio? Pues nada, nuevamente animar a esos jóvenes... ...a que las puertas de la Junta de Andalucía... ...del Servicio Andaluz de Empleo... ...están abiertas... ...y sobre todo, que aquellos que no tengan la oportunidad... ...de participar en alguno de estos planes... ...que no se desanimen... ...porque se irán poniendo en marcha... ...distintas líneas... ...a lo largo de los próximos meses... ...la más próxima que vamos a tener... ...es una línea de incentivos... ...para la contratación de personas con discapacidad... ...que también es un sector de población... ...que lo está pasando mal... ...y que también requiere de ese impulso... ...para poder insertarse en el mercado laboral... ...y también estamos trabajando en un programa... ...para recuperar el talento... ...que se nos ha ido fuera de nuestra frontera... ...todos esos jóvenes... ...que a lo largo de muchos años... ...hemos estado formando... ...gracias a una inversión pública de calidad... ...gracias a una educación pública... ...y que no han tenido otro camino... ...que salir fuera de nuestra frontera... ...pues vamos a poner en marcha... ...un plan de retorno... ...para intentar darle una oportunidad... ...a esos jóvenes... ...y que todos esos conocimientos... ...esa formación... ...la puedan desarrollar en su tierra... ...y en las empresas de su tierra... ...si así lo requieren... ...por tanto no vamos a parar... ...de trabajar en esa línea... ...de echar la imaginación... ...de poner sobre la mesa... ...medidas... ...hasta que la situación cambie... ...para consultar todo este tipo de información... ...a través de la página de la Junta Andalucía... ...a través de la oficina virtual... ...del Servicio Andaluz de Empleo... ...y a través de la propia delegación de empleo... ...en la sede de los ministerios... ...o a través de cualquier oficina de empleo... ...estamos abiertos a acercar la información... ...con la mayor transparencia posible. Muy bien José Ignacio Espósito... ...delegado territorial de Economía... ...innovación, ciencia y empleo... ...muchísimas gracias... ...y sobre todo por traernos buenas noticias. Gracias a vosotros... ...por permitirnos difundir la información... ...que está a disposición de los ciudadanos... ...y que seguramente... ...si no fuera por los medios de comunicación... ...no seríamos capaces de llegar muchas veces... ...a todos los rincones de la provincia. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer otra pausa... ...otro alto en el camino... ...regresamos enseguida... ...espero que hayan tomado buena nota... ...y bueno, buenas noticias como decíamos... ...volvemos en dos minutitos, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ...